Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marcho así que, yo no intento discutirlo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez que me fue sintiendo sol, porque con esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada uno, hay una como tú Pero mi sitio luego, lo ocuparás con alguno, alguien que mejor yo lo dudo Porque hasta me desgaches la mirada Me pidas que sigamos haciendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden pensar venales, mis sentimientos naturales Es la cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me vas a ser duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres decirme que yo he fallado Y si no quieres decirme que yo he fallado Recuerda también a ti te he perdonado Y a cambio tú dices lo siento, no te quiero Te me vas con ese sol en tus dedos ¿Qué vas a hacer? Buscar una suces y luego márchate Porque de mí no debes preocuparte No debes provocarme Cada letra escriba un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco en las palabras Y habla de esa sonrisa En la definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso A una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me vas a ser duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres decirme yo en qué fallar Recuerda también a ti te he perdonado Y a cambio tú dices lo siento, no te quiero Que me vas con esa historia en tus dedos No o sea, tú dices lo menos No, no no na... No, no no no... No, 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 no... Gracias.